Noticias de último minuto, a esta hora el presidente de la República, Nicolás Maduro, lidera reunión de trabajo con el Consejo de Estado, veamos. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Mis saludos a todos los venezolanos, venezolanos, a todos los compatriotas que a esta hora se conectan a través de la televisión, de las redes sociales. Un saludo solidario. Hoy, lunes 21 de junio, 21 de junio, la Semana de Carabobo llegó. Llegó el Bicentenario con todas sus luces, con todo su ejemplo, con toda su fuerza y pasión histórica. Llegó la Semana del Bicentenario. Feliz Semana del Bicentenario a todos los hijos e hijas de Bolívar, a toda nuestra amada Venezuela. Felicidades. No había mejor manera de empezar esta semana que con una reunión del Consejo de Estado, aquí en el Salón Simón Bolívar. Salón de este Palacio Presidencial, de esta Casa Presidencial, la Casa del Pueblo, bueno, que lleva el nombre de nuestro Libertador. Y que además, que además, tiene ese cuadro maravilloso, posado directamente en nuestro Libertador, pintado por quien fue un soldado del Ejército Libertador, de apellido de apellido Espinosa, y que luego al pasar del tiempo se convirtió de soldado a artista plástico, a pintor. El Libertador Simón Bolívar, en varias oportunidades, posó para él. Y él hizo bocetos del rostro del Libertador, del cuerpo del Libertador, y en base a esos bocetos, trabajó a Bolívar. Ese cuadro maravilloso, tiene más de 100 años. Aquí lo tenemos presidiendo esta sala y esta jornada de trabajo. Quiero saludar en esta jornada del Consejo de Estado, una reunión del Consejo de Estado para empezar la Semana de Carabobo, la Semana de Bolívar. Quiero saludar a los presidentes de los poderes de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Quiero saludar al presidente del Poder Judicial, magistrado Michael Moreno, al presidente del Poder Ciudadano, doctor Elvis Huidrobo Amoroso. Quiero saludar al fiscal general de la República, a el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo. Igualmente quiero saludar de manera muy especial a las presidentas y presidentes de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, presente. A la doctora Lourdes Benicia Suárez Anderson, presidenta de la Sala Constitucional. A la doctora María Carolina Amelias, presidenta de la Sala Política Administrativa. Al doctor Iván Darío Bastardo Flores, presidente de la Sala de Casación Civil. Al doctor Edgar Gavidia Rodríguez, de Ruperto Lugo, presidente de la Sala de Casación Social. A la doctora Indira Alfonso, presidenta de la Sala Electoral, expresidenta del Poder Electoral. Mi saludos igualmente a la Defensora Pública, doctora Carmen Castro. También se encuentra entre nosotros, invitado especial, el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Política Interior. La diputada Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El diputado Diosdado Cabello Rondón, jefe del Bloque Parlamentario de la Patria. Y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y también están en esta reunión tan importante, tan importante, la vicepresidenta ejecutiva. Quien preside por mandato constitucional el Consejo de Estado. Correcto. La ministra del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz. Y vicepresidenta de Seguridad Ciudadana, almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas. Bienvenida. El ministro del Poder Popular para la Defensa. Y vicepresidente de Soberanía Nacional, el general en jefa, Vladimir Padrino López. Correcto. Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo. La ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios también está presente. Y la primera combatiente, diputada, doctora Silvia Flores de Maduro. Así como yo soy Nicolás Maduro de Flores. En el nuevo código Silvia quedará así, ¿verdad? Diputado. Uno asume el apellido de su esposa. La equidad es género. ¿Ah? ¿Qué dice Diosdado? De acuerdo. Aprobado. Aprobado. Igualmente, el secretario general del Consejo de Seguridad de la Nación. Nada más y nada menos que el mayor general Ornella Ferreira dos Santos. Ornella Ferreira. José Ornella Ferreira. Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, además. Se encuentra también el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Mayor general Zavar Cepabón. Combatiendo todos los días por la justicia. Contra el delito. Va como el negro primero. Este es el blanco primero. Va adelante. Con su lanza. Zavar Cepabón. También se encuentra el general de división Helio Estrada Paredes. Comandante general del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. La Policía Nacional Bolivariana presente. En esta muy importante reunión. Y también se encuentra el comisario general. Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Mi saludo al CICPC. Los he saludado a todos, ¿verdad? Levanten la mano a quien no es saludado. No, sí, todos y todas. Es una reunión muy importante que arrancamos esta semana. Ya tenemos varias horas deliberando, compartiendo ideas. Esta reunión, bueno, surge de la revisión de la agenda nacional permanente. De la situación de la justicia. De la necesidad de profundizar en el establecimiento real, en el funcionamiento real de un Estado de justicia. De un Estado garantista, de un Estado de justicia garantista y de derecho las 24 horas del día, de los 365 días del año. Un Estado que le garantice al hombre de a pie, a la mujer de a pie, su estabilidad, su seguridad jurídica. Su acceso a los órganos de administración de la justicia, que le garantice justicia, sobre todo a los más humildes, al pueblo de a pie, a todo un país en general. Pero sobre todo a los más humildes que han sido los olvidados, los golpeados, los arrasados por la historia de 200 años de injusticia. Nosotros estamos aquí para construir ese Estado social de justicia y de derechos, ese Estado garantista de los derechos humanos de nuestro pueblo. Hemos estado evaluando, bueno, diversos aspectos. Aspectos que han sido denunciados desde la Comisión de Política Interior, de la Asamblea Nacional. Tienen que ver con el retardo procesal, el hacinamiento en los centros de detención preventiva, los problemas en el funcionamiento del sistema penitenciario, los problemas de funcionamiento en todo el sistema de justicia, la necesidad de readecuar, adecuar, actualizar todas las leyes que tienen que ver con el sistema de justicia, para que haya una justicia eficaz, a tiempo, una justicia valga la redundancia justa, y para que Venezuela tenga un Estado robusto en cuanto a instituciones que le respondan al ciudadano y a la ciudadana, en cuanto a instituciones que le respondan a usted cuando la necesita, cuando la amerita. Venezuela, sin lugar a duda, Venezuela tiene una constitución y un grupo de leyes que garantizan en la letra el Estado para el respeto de los derechos humanos. Nosotros, algunos de los presentes, participamos en la constituyente del 99, que redactó esta constitución. La diputada, hoy diputada Iris Varela, por ejemplo, fue constituyente. El fiscal general de la República, Tarek William Saad, fue constituyente. El actual contralor de la República, presidente del Poder Ciudadano, Poder Moral, doctor Elvis Uydrobo Amoroso, fue secretario ejecutivo de la constituyente, nada más y nada menos, secretario ejecutivo. Llevo todas las actas, toda la redacción, todo, todo. Y yo, siendo muy joven, fui constituyente por Caracas. Junto a otros compañeros, lo recuerdo, Eliezer Otaiza, por ejemplo, constituyente más votado de Caracas, Eliezer. Siempre lo recuerdo, nuestro querido Eliezer Otaiza. Me viene a la mente. Los que fuimos constituyentes sabemos el esfuerzo que se ha hecho por pasar de un estado de injusticia, de un estado violador de los derechos humanos, a un estado de justicia, a un estado garantista de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas de un país. Y en buena medida eso depende de la actuación de las instituciones. Que las instituciones cumplan y protejan, rodeen en protección como un manto sagrado al pueblo de Venezuela, a los ciudadanos y a las ciudadanas. verdaderamente protejan al pueblo de Venezuela. Que la gente al acudir a la defensoría del pueblo, que la gente al acudir a una fiscalía, a un tribunal, sienta que ahí se le escucha, sienta que ahí se está haciendo justicia, que se cumple con las leyes, que se protege la estabilidad, la paz, la vida del ciudadano, de la ciudadana, de la sociedad. Al final, de la sociedad. La justicia, la reina de las virtudes republicanas, decía nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy, 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 tan sentido, a flor de piel nuestro libertador Simón Bolívar, en las horas previas a los 200 años, libertador, 200 años de la gran victoria de Carabobo, yo decía que, como dice el maestro general en jefe, Pérez Arcai, esto no es casualidad, que la primera reunión a la que le estamos dedicando nuestro amor y nuestro tiempo de esta semana de Bolívar, de Carabobo, sea la justicia, la justicia. No es casualidad, ¿verdad, general Pérez Arcai? La justicia, la reina de las virtudes republicanas, es causalidad, justicia, y está en nuestras manos. Construir un Estado de justicia que garantice, defienda los derechos humanos de todos los ciudadanos, de toda la ciudadana, que convierta en ejemplar la aplicación de los capítulos más avanzados que existe en ninguna Constitución del mundo, que son los capítulos de los derechos humanos y de la justicia de esta Constitución del 99. Los más avanzados de cualquier Constitución del mundo, revisen la Constitución de los Estados Unidos, revisen cualquier Constitución, la de España, revisen cualquier Constitución, la de Colombia, y verán que nuestra Constitución amada del año 99 es la Constitución más avanzada, más garantista en derechos humanos, en justicia, de este planeta Tierra. Entonces hay que convertir esa letra en verdad, en realidad. Bueno, hemos estado conversando de esto, hemos estado viendo los informes, un informe que presentó aquí la almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, como Ministra de Interior, Justicia y Paz, situación actual de las y los privados de libertad en centros penitenciarios y centros de prevención detención preventiva, por ejemplo. Y ahí nos estamos proponiendo metas concretas para que haya justicia gratuita para el pueblo, acceso a la justicia directa y gratuita al pueblo, como obliga esta Constitución a unir esfuerzos de todo el Estado venezolano. y no, solo nosotros podemos, siempre lo repito, solo nosotros podemos hacerlo y tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer perseverando en el camino, perseverando en el camino de una revolución profunda, de una revolución humanista, de una revolución justiciera, perseverando en el camino de una revolución justiciera. justicia, 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 articulando todos los poderes públicos, todos los órganos del poder público, como un solo poder, como un solo poder. Eso es lo que motivó la convocatoria hoy, 21 de junio del año 2021, empezando la semana del Bicentenario de este Consejo de Estado. Como ustedes saben, este Consejo de Estado presidido, como manda el artículo 251 de la Constitución, por la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delsi Rodríguez, quien está aterrizando, llegando, de una gira por Catar y por Rusia. Está aterrizando con buenas noticias en diversas índoles. Así que, bueno, hemos estado viendo propuestas, escuchando el diagnóstico, escuchando las propuestas, y hemos llegado a una conclusión. en Venezuela hace falta en esta etapa de la construcción del nuevo Estado una revolución profunda y acelerada del sistema de justicia nacional. Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, que sacude, que transforme todo el sistema de justicia del país en la unión perfecta del Estado venezolano, de sus poderes públicos, de sus órganos de poder público, de las instituciones de derechos humanos, de todas las ONG, de todos los movimientos sociales, y sobre todo de los ciudadanos y las ciudadanas. La primera gran conclusión, en Venezuela hace falta una revolución profunda y acelerada del sistema de justicia y tenemos cómo hacerla, sabemos cómo hacerla, queremos hacerla y la vamos a hacer. Primera conclusión, Diosdado Cabello Rondón ha presentado un documento bastante completo, aquí está, notas de trabajo para la toma de decisiones en el marco del plan para hacer una revolución del sistema de justicia en Venezuela. Aquí está, miren, el documento de Diosdado, ya lo hemos estudiado, aquí me lo llevo para seguir estudiando. Primera decisión, segunda decisión, anunció la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolana, presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón, como vicepresidenta la doctora Silvia Flores y como secretaria ejecutiva la doctora y magistrada Lourdes Suárez Anderson. Ellos tres serán el núcleo inicial de esta comisión que va a tomar las riendas de una revolución completa del sistema de justicia y que va a integrar todos los órganos, la fiscalía, la defensoría pública, la defensoría del pueblo, bueno, todo lo, ya en las próximas horas estaremos ya anunciando la conformación completa de esta comisión especial, una comisión que le tiene que rendir cuentas al Consejo de Estado, es una comisión de Estado. Segunda decisión, tercera decisión, se le ha fijado un plazo de 60 días a esta comisión especial para que solucione de manera profunda, de raíz, con justicia y sin impunidad el hacinamiento en los centros de detención preventiva del país y regularice el paso a los centros penitenciarios del país de todo el personal que esté siendo juzgado debidamente por orden de la justicia, pues, de los juzgados a nivel nacional, de los jueces. hay una regularización, 60 días le estamos dando, cayendo y corriendo, por eso es que hablo de una revolución judicial profunda y acelerada, porque tenemos cómo, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos la constitución en la mano, las leyes, tenemos la disposición, el poder en las manos y podemos hacerlo, debemos hacerlo, así que puede ser profunda, muy profunda va a ser y acelerada además y además tenemos el consenso, el Consejo de Estado ha llegado a un consenso para el impulso de esta gran tarea. En cuarto lugar, se le está entregando la potestad a esta comisión un plan especial para la revolución judicial para presentar en el más breve laxo un plan especial para cambios estructurales en el sistema de justicia venezolano a través de reformas de las leyes del país, a través de la creación de nuevas leyes y para eso, bueno, es muy importante el papel de la nueva Asamblea Nacional la nueva Asamblea Nacional tiene todo el poder en sus manos, ya ha iniciado, ha aprobado ya la nueva Asamblea Nacional, tiene su portafolio de leyes a aprobar, el plan legislativo como nos dice el doctor Jorge Rodríguez, tiene su portafolio, el plan legislativo tiene un conjunto de leyes que ya fueron discutidas entre enero y febrero para impulsar estos cambios necesarios del sistema de justicia del país, así que le estamos dando una tarea como Consejo de Estado a esta Comisión Especial de la Revolución Judicial de presentar un plan integral para los cambios estructurales en todo el sistema de justicia nacional, vamos a cambios estructurales profundos con una idea muy clara la justicia la justicia gratuita, directa, pública, equilibrada, ajustada a la Constitución, a las leyes y que produzca el mayor nivel de seguridad jurídica, de seguridad social, de seguridad humana, de estabilidad y de paz para el país. de estabilidad y paz para el país. Muy importante, pues, toda esta batalla de la Revolución va demostrando la capacidad para autorrenovarse. La Revolución Bolivariana, siempre lo digo, lo decía nuestro comandante Hugo Chávez, debe tener la capacidad para ver los problemas donde estén y para enfrentarlos siempre. No podemos pasar por un lugar y voltear la cara y dejar un problema aquí sabiendo que existe. ¿No? Nosotros tenemos que voltear la cara y ver el problema de frente, hacerle frente a los problemas que haya donde estén, renovar nuestro espíritu revolucionario y meternos de frente a resolver los problemas de la índole que sea, sea un problema de carácter comunitario, local, regional, o un problema de carácter nacional, o un problema de carácter internacional, sea el problema que sea, enfrentarlo y en la capacidad de lucha por su solución, renovar los principios, renovar la visión, el cerebro, el pensamiento, renovar las políticas, cambiar todo lo que sea necesario cambiar, todo lo que sea necesario cambiar, siempre está en disposición de cambiarlo. La revolución debe ser el cambio permanente, la renovación permanente, la búsqueda de lo nuevo y de lo mejor permanente, esa debe ser la revolución y no cansarnos nunca, nunca, perseverar, es la tarea más hermosa, la tarea más hermosa que puede tener un ser humano, renovar, cambiar, mejorar, no dejar que las aguas se estanquen nunca, no dejar jamás que las aguas se estanquen, no dejar que los problemas se desborden o se hagan estructurales, no, esto es una lucha permanente, tremenda. Yo quiero agradecerles de verdad a magistrados, a altos funcionarios, civiles, militares, a la vicepresidenta de la república, a los presidentes de los poderes públicos, quiero agradecerles de verdad, bueno, sus aportes, su esfuerzo permanente, estuvimos viendo los informes como en medio de la pandemia se ha hecho un tremendo esfuerzo, dado que en el caso de tribunales y fiscalía, bueno, la pandemia a veces evitaba en las semanas de cuarentena radical o en las semanas donde la cosa no estuvo fácil con la pandemia, bueno, comenzaron a darse las actividades a través de las videoconferencias, ¿cómo llaman? a través de la vía virtual, audiencias virtuales, audiencias virtuales que continúan y que han permitido, bueno, agilizar en medio de la pandemia y hacer justicia. Quiero agradecerle a todos los funcionarios, fiscales y jueces que hacían bien obrado a lo largo y ancho del país. Creo que en otros lugares del mundo también adoptaron este tipo de modalidad. Ahora nos estamos planteando bajo la conducción del compañero Diosdado Cabello Rondón, quien queda encargado por este Consejo de Estado de esta altísima responsabilidad. Yo quisiera que el compañero Diosdado Cabello, un hombre de Estado, diputado, jefe del bloque mayoritario del Parlamento venezolano, nos diera su apreciación de esta responsabilidad que le estamos entregando como Consejo de Estado. Diputado Diosdado Cabello Rondón, por favor. Gracias, señor presidente. Saludos a todas y a todas, a todas y a todos. Sí, asumimos esta responsabilidad no como algo personal, sino como una necesaria, yo escribía un necesario estremecimiento de unas estructuras que por largo tiempo han permanecido a pesar que como se ha reconocido en varias ocasiones nuestro Poder Judicial ha mejorado sustancialmente, pero no lo necesario como para que nuestro pueblo y el pueblo más necesitado pueda tener acceso a una justicia rápida, oportuna y además justa. Asumir esta responsabilidad nos pone a todos en la tarea de cumplir con los laxos establecidos, laxos que tienen que servirnos para cambiarle el rostro a la situación de hacinamiento y retardo de las causas en los centros de detención preventiva y tener esos espacios desocupados para el laxo de 60 días es parte del trabajo pero previamente presidente hemos establecido un laxo de un mes para visitar todos los centros penitenciarios revisar todas las causas que están pendientes allí tomar las decisiones judiciales que sean necesarias en un mes que nos va a permitir que 30 días después nosotros podamos tener desocupados todos los centros de reclusión preventiva. Correcto, justicia 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 perfeccionar todo el sistema de justicia del país como una gran tarea de Estado como una gran tarea nacional de verdad nuestro pueblo lo va a premiar lo va a aplaudir lo va a agradecer de verdad el pueblo tiene una visión muy clara sobre las grandes tareas de la revolución para construir un país de paz un país de estabilidad un país donde se logre el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar se logre la máxima felicidad social posible la máxima estabilidad política y la máxima seguridad social el camino de Bolívar es nuestro camino el camino de Bolívar así que con la constitución en la mano y con el poder que me da el artículo 251 252 en este Consejo de Estado doy por instalada esta comisión especial para una revolución profunda y acelerada del sistema de justicia venezolano cúmplase vamos a Carabobo pues Carabobo que bella Carabobo que Dios bendiga a nuestra mala patria hija de Carabobo buenas noches pues a toda Venezuela gracias muchas gracias Carabobo